Los asuntos bancarios no tienen por qué ser complicados. En Alpine Bank, queremos que cumplas tus sueños. Así de sencillo. Les habla Edgar Acosta de Alpine Bank. Por más de 50 años nos hemos dedicado a nuestros clientes y eso jamás va a cambiar. Porque un mejor mañana empieza ayudándoles hoy a que sus sueños se hagan realidad. Gracias por ver el video.